... Hola, buenos días. Me están con vosotros, John y Ander, cuando queráis podemos empezar. Sí, hola, buenos días. Ander, bueno, partido siempre, ¿no? Es especial contra el equipo en el que te formaste. ¿Cómo estás viviendo esta semana, un poquito especial, por ponerse el motivo y la situación de ellos? Sí, especial porque es contra el equipo y el club que me ha dado la oportunidad de jugar en primera división. También de venir aquí. Y bueno, especial también porque queremos salvarnos ya el domingo, no queremos esperar más. Es un poco delicada la situación para ti, porque me imagino que en el campo siempre ha ocurrido, ¿no? Los mensajitos de no os jugáis nada, a ver qué vais a hacer, este tipo de cosas, ¿te preocupa o...? Hombre, pero esta vez no nos pueden dar ese mensaje. A expensas de lo que haga el Deportivo a las 5, pero que jugando en casa y con la necesidad que tiene, existen altas posibilidades de que gane, nosotros necesitamos puntuar, mínimo puntuar. Y además, por las características de nuestro equipo, no sabemos si ir a empatar nunca. Nosotros tenemos que ir a ganar y esa es nuestra orador. Si estuviéramos salvados, pues sí que te podría decir que podría ser un partido complicado para mí, pero todavía sin tener nuestro objetivo cumplido. Lo primero que quiero es ir a Zaragoza a ganar, porque lo necesitamos. Obviamente no es un partido más para mí. Todo el mundo sabe que si hay un equipo, además de nosotros, que quiero que se salve, es el Zaragoza, porque me ha dado mucho durante toda mi vida. Pero yo me debo al Atlético y me debo a la salvación del equipo por encima de todo. En el vestuario existe entre todos, o sea, ¿estáis convencidos de que ese punto de momento a día a día y a esta fecha es fundamental? Sí, porque es que miramos antecedentes. Miramos el caso del Rayo, que celebró la salvación y se acabó salvando el último partido. Miramos el caso del Villarreal, que también creo que fue un partido que ganó en Gijón el año pasado, que celebró la salvación y acabó bajando. Y no queremos ningún tipo de contratiempo. Queremos ir a Zaragoza a ganar porque lo necesitamos. Como te decía antes, partido delicado sería si nosotros estuviéramos salvados y ese tipo de comentarios que pueden salir. Pero además de que jugamos contra un equipo que yo conozco mucha gente y son súper respetuosos, nos jugamos la vida. Bueno, va Ander Regresando de Moduán. Punto ori, vear, vear, escuadu sué, la torre ni gandean de Zaragoza en contra con el partido danés. Bueno, arregirau, ondino es que he usado la matematica que he salbauta, da punto, vear, da gula, es, da, bueno. Ander Regresando de Moduán, Estarguen empatean bide urtotan, o sea, que garaipen anbide urtotan gogara Bueno, baina, berta a ti me suga, que badatos esan es, ba, Eure, que azken baten es dutexez jokoan izango, Ya, salatuta daude, eta nola hartzen duzuek, nensi, lo iek Bueno, salatuta me da, higien esgaso de salatuta, es, da, arduan Estoguz, estorik nahi, azken ingo, ba, jarruñan duetan, Ba, jarduan, ba, higien da ni ire basiogar dugu partidua Partidua esan gogan, joan din urtean ere, ba, hantxe izan zen Zaragoza, Eure, al arrian, oren Zaragoza, eta azuek ere bai, beraz, saliagoa, edo? Bueno, ba, aquí partidua, oso, unzo batxe esan gogala, Segure que, ba, garaipen anbide urtotan gogara, es, da, Bueno, ba, hu, ba, es, pero, iba, partidua, ba, on bat agita, da, garaipen anbide urtotan Bueno, bizaribus, asko hitz eiten da, azken ingo nagoetan, Bueno, zure kasuan, anzitzen ere, ba, berarekin ere, Azizara, jokatzen gehiago, es, Ion ditun baldean, ba, hor posto da lortu zenon, Eta hor tenere, ba, gora bera bat izan dozu, baina posto ere dutxili osu? Ba, irrega, ba, bera, bera, zakin, ba, asko, auskikazioa dala, es, da, Ba, gustora, unguara bera ekin, ba, ja, O, nighustu, buko stau, la, e, ba, ira, ba, ira, ki, dira, artigua, ar, reze, O, ri, o, ri, bal au hen, ba, ira, ki, dira, kartu, barros en naga, But, ba, es, pero, ba, ira, xena bine, ira, a, ki, ba, tab, lancha, da, O, nis, ata. Na, da, xe, lagos, jo. ante la imagen del partido me imagino que sois conscientes de que falta ese punto pero que ya se empieza a hablar del futuro del Atletic y del nombre propio del entrenador de la próxima temporada no se como se ve desde el vestuario todo eso, si lo que pretendéis es aislaros y como veis a Marcelo en ese punto de vista como te decía como decía antes a tu compañero lo primero para nosotros es salvarnos a partir de ahí entiendo que vuestra labor es hablar del futuro pero nuestra labor es hacerlo del presente y conseguir ese punto o si pueden ser los tres mejor pero ese punto que nos hace falta para conseguir matemáticamente la salvación luego es el club el que tiene gente capacitada gente de sobra cualificada para tomar la decisión que tenga que tomar como te digo nosotros no pensamos en el futuro sino el domingo en conseguir esa salvación matemática que debemos conseguir en Zaragoza Ander, tú has jugado en la Romareda sabes el ambiente que se crea en este tipo de partidos ¿qué esperas del ambiente y sobre todo de lo futbolístico? hombre, el ambiente creo que el año pasado se vivió un partido muy similar también en Zaragoza con mucha necesidad nosotros estábamos con opciones de Europa el año pasado bueno, quizá como estábamos calificados para la final de copa prácticamente no nos jugábamos nada pero este año no es el caso este año tenemos la opción de salvarnos lo antes posible creo que por su condición de local y por la gran necesidad que tiene a diferencia del español va a ganar entonces nosotros a las 7 de la tarde estoy convencido que vamos a necesitar vamos a necesitar ese puntito para salvarnos matemáticamente y en cuanto a lo futbolístico pues el Zaragoza llevaba hasta hace 3 semanas prácticamente, bueno prácticamente no toda la segunda vuelta sin ganar fue el último partido aquí en Saganese el que consiguió ganar hasta hace 2 semanas creo que ha encontrado ese momento de ese empujón que los equipos de abajo pues hemos tenido en algún momento de la temporada nosotros lo encadenamos con aquella victoria en Pamplona, Valencia en casa y bueno, partido difícil que además creo que el Zaragoza por futbolistas individualmente está por encima de algunos de los rivales de la zona baja que nos hemos enfrentado y nosotros intentar jugar mejor de lo que hicimos el otro día el otro día quizá esa ansiedad esa necesidad de ganar que al final no nos ha dado la salvación matemática pero pensábamos que sí que nos la podía dar nos hizo no jugar tan bien como partidos contra el Barcelona en Vigo, en Coruña y entonces a intentar encontrar las mejores sensaciones futbolísticas porque además yo soy de los que pienso que si juegas bien tienes muchísimas más posibilidades de ganar ¿Te sorprende la marcha del Zaragoza sobre todo en esta segunda vuelta teniendo en cuenta que más o menos al final de la primera podían tener la permanencia encarrilada y ahora están donde están? Bueno, está claro que pasaron por una mala racha pero como Anderra ha dicho tiene grandes jugadores que nos pueden poner las cosas muy difíciles y ellos van a salir a por el partido y bueno, pues como también ha dicho tiene mejores jugadores que otros equipos de abajo y bueno, pues tiene también sus opciones de ser jugadores Ander, las circunstancias del partido pueden cambiar radicalmente es decir, de necesitar ese punto porque el Deportivo de la Coruña haya hecho su trabajo a no necesitarlo porque bueno, pues ya esté salvado el equipo ¿Eso puede variar un poco a la hora de afrontar el partido la manera de hacerlo? es decir, ¿te puede rajar? ¿te puede cambiar? sobre todo teniendo en cuenta además que tú estás implicado en las dos partes una me imagino que por el sentimiento otra por tu profesionalidad Sí yo supongo que no sabremos el resultado o nos enteraremos solo del resultado de la primera parte entonces yo independientemente de lo que pase está claro que necesitándolo cuando un equipo necesita algo se nota eso ha pasado toda la vida pero aún así, si no lo necesitáramos nos debemos a un club nos debemos a una camiseta que llevamos y el atleti en la vida se ha relajado o ha ido a perder un partido y como digo, el respeto por la entidad y por la camiseta que llevamos está por encima de cualquier otro tipo de aspecto Sí, John has sentado de nuevo en el once titular incluso está subiendo bastante ahora al ataque esa asistencia del otro día estás mejorando tu juego eso sí que lo vas notando Sí, está claro últimamente los últimos partidos me estoy encontrando mejor me estoy sintiendo bien y bueno, pues contento a ver si puedo acabar la temporada a buen nivel para dejar esta temporada con un boxeo de arreloja De la posible continuidad de Bielsa no sé cómo ves al míster ¿os ha comentado algo? No sé, ¿qué se comenta en el vestuario? En el vestuario solo se comenta el ganar el domingo nosotros tenemos que pensar en el domingo y ya hay otra gente que se encarga de decidir esas cosas John se habla de ambientes hostiles entre comillas apoyando mucho a sus equipos pero también lo habéis sufrido en Riazor y en Balaídos ambientes similares a los que os podéis encontrar el domingo y el equipo ahí se supo abstraer bien y jugar un buen fútbol me imagino que el objetivo es el mismo intentando conseguir los tres puntos Sí, está claro sabemos que va a haber un gran ambiente ahí en Zaragoza y bueno, como tú has dicho también tuvimos contra el Celta y el Depor e hicimos buenos partidos a ver si podemos jugar un buen partido y ganarlo Si no hay más preguntas el próximo entrenamiento